La buena demostración, el buen partido que hizo la selección mexicana que le ganó de visitante a Países Bajos por 1 a 0. Partido jugado en Holanda, por si usted no sabía, gol de penal de Raúl Alonso Jiménez. En un partido que fue bastante parejo, no pude concentrarme ni ninguno de la banda, 100% en él porque estamos al aire, pero nos dejó la sensación de que hasta fue un poco mejor el conjunto que dirige el Tata, Gerardo el Tata Martino. 1 a 0 con un gol, a ver, previo al penal que existió para mí, a que lo agarra Alonso Jiménez, fue un tiro libre desde la derecha, que en forma de centro cayó al área, y a que lo agarra a Raúl Alonso Jiménez y lo de arriba, Jiménez, tengo toda la sensación que estaba en posición adelantada. No hay VAR en este partido, por lo tanto, el árbitro y el juez de línea, su asistente, entendieron de que no, dieron por buena la jugada que terminó en falta y que la cambió por gol Raúl Alonso Jiménez, que en la primera etapa tuvo un par de oportunidades y definió muy mal, cruzado, sin darle rosca, era de manera oblicua, siempre entrando por la derecha, también, entrando por la derecha, el Tecatito Corona, que debe haber sido el mejor hombre de México, por lo que pude ver, tuvo un mano a mano con Krull, el arquero de la selección de Holanda, que contuvo muy bien el dueño de los dos guantes de Holanda, ya no se dice más, va a ser difícil uno poderlo desterrar eso de su vocabulario, pero bueno, controló muy bien Krull ante el remate del Tecatito. Creo que más allá del resultado, lo importante es que se juntaron, que se vieron y que dejaron buenas sensaciones los muchachos del Tata Martino. Muy light, realmente lo suyo, es muy light, Ramos, no termino de entender, entiendo que... ¡Hable del partido, no hable de lo mío, Pereira! No, no, hablo porque esto es para titular, la victoria más importante de la era Tata Martino, dirigiendo la selección mexicana, el resultado más importante de Tata Martino dirigiendo al Tri, hasta ahora no le habían ganado a nadie, esto es más importante que ganarle a Estados Unidos en la final de Copa Oro, esto es más importante que ese trámite, más importante ganarle a Holanda, a Holanda en Holanda, que ganar la Copa Oro, pero señor Ramos, hasta ahora ¿qué había hecho Martino? ¿Qué había hecho Martino? Cuando tuvo un partido de cierto nivel con Argentina, se comió cuatro con la selección B de Argentina, hoy Holanda, por más que Fran de Burr, Fran de Burr, así como se pronuncia, Fran de Burr, que debutaba al frente de la selección de Países Bajos, me gusta a mí, me cuesta, quiero decir Holanda, puso un equipo donde había muchos, tengo que pensar que titulares, Van Dijk en el fondo, Memphis Depay, había unos cuantos jugadores, Van Dijk, que uno sabe que son titulares en esta selección, cuando pensamos que iba a poner un equipo B para priorizar la Liga de Naciones, pero no es solo que México le ganó 1 a 0, porque es verdad que lo más importante en el fútbol es el resultado, y esto lo van a recordar por mucho tiempo esta victoria frente Holanda, acá lo importante que México, cuando tuvo que quitar la pelota, se la quitó, cuando tuvo que presionarlo adelante, lo presionó, si Jiménez, si Jiménez hubiese tenido más definición, esto México lo podría haber definido antes, tuvo situaciones claras que le pegó mal, mal Jiménez, y usted le decía, si Tecatito hubiese tenido la frialdad de un goleador en el área, México lo ganaba por dos goles, o con el de Jiménez por tres, México hizo un buen partido, lo presionó a Holanda, le quitó la pelota, le impuso con el 4-3-3, porque juega con ese 4-3-3, sello del Tata Martino, mucho fútbol por fuera, porque salía Gallardo y se juntaba con Pizarro, por cierto, Pizarro lo pone esta selección como un extremo por izquierda, después cuando sale Gallardo se tira más al medio, pero no es la posición de Pizarro, Pizarro como que no tiene puesto en esta selección, es el puesto del Chucky Lozano, o el Chucky por derecha y Tecatito por izquierda, México jugó con su mejor equipo, estos son los 11 los mejores de México, de repente podemos poner, sí, a Ochoa por Talavera, o algún otro, pero el resto es este, es el equipo de México. No, este es el equipo, este es el equipo. Sí, venía sin fútbol guardado, sin fútbol herrera, lo cual son jugadores importantes en el medio, junto con Edson Álvarez, los tres hombres que puso en el medio, los dos interiores y el volante de contención, Edson más retrasado, por la derecha herrera, por la izquierda guardado. Y el equipo logró imponer condiciones, porque analizamos el resultado positivo, pero aparte jugó al fútbol México, no le pasó por encima, ojo, no le pasó por encima, no va al interprete, no le pasó por encima, pero impuso condiciones. Y cuando tuvo que colgarse el travesaño, se colgó el travesaño sobre el final. Nunca se colgó del travesaño. ¿Qué está diciendo Pereira? Nunca se colgó del travesaño. En el final, de pegar de punta para arriba, para que no pasara, para que no pasara, lo del 2014, perdón, sí, 2014, bien digo, bien digo, bien Pereira, 2014, que ganando un a cero, Holanda se lo dio vuelta en el final. Si tengo la victoria y el rival me va a ir a buscar porque está herido, porque está perdiendo, porque me piensa por un equipo más ofensivo, y va a tener que cuidar como sea el resultado, y lo cuidó como sea. Bueno, no le pegaba, boom, monta en el campo, boom, pero bueno. No, no, no. Cuando tuvieron que hacer, lo hicieron, sí, lo hicieron, lo hicieron, lo hicieron en los últimos minutos, pero así México. ¿Usted quiere justificar la manera de ver el fútbol suya en el Tata Martín? No, porque cuando jugó al fútbol, jugó al fútbol, jugó al fútbol, jugó al fútbol con la pelota, con la posición, con la presión alta, jugó al fútbol. La victoria más importante en la era Tata Martino, este triunfo ante Holanda 1 a 0, por más que fuese un amistoso. Yo también le doy muchísimo crédito a lo que hoy hizo el Tata Martino, muchísimo crédito. El último partido importante que jugó Holanda, que fue en las semifinales de la UEFA Nations League 2019 ante Portugal. Tengo declaración del Tata Martino cuando quiera. Perfecto. ¿Vamos a ir con eso o continúo? Ustedes me dicen. No sé, parece que el que manda es Pereira. Ustedes me dicen. Dijo el Tata Martino terminado el partido. Al final supimos sufrir, como dijo Pereira, ¿vieron? Necesitamos mejor control de la pelota sobre el final. Claro, no es lo que quería, como dice Jotaro. Le ganamos. Bueno, está bien, pero lo hizo. La pelota no es que se fueron a defender. Lo hizo. No, pero lo hizo porque no tenían el control de la pelota. Le ganamos. No porque fuera parte de la estrategia y la táctica. ¿Puede usted escuchar las declaraciones de Tata Martino que le traigo de manera exclusiva? Y después, y después, y después usted analiza, dejando primero que José El Valle y Carolina den su comentario. Tata Martino dijo, le ganamos a un equipo muy completo, contrario a lo que se decía. También pensamos que iba a poner un equipo de suplentes, pues es un equipo, Fran de Burde, bastante titulares. Un ritmo muy alto. Jugamos bien y manejamos bien la pelota, lo que le decía. Los últimos 15 minutos nos faltó presionar. Le pegamos de punta para arriba. Eso le agregué, sí. Declaraciones del Tata Martino. Terminada esta victoria ante Holanda por 1 a 0. Histórico triunfo de México ante Holanda por 1 a 0. Por fin le ganaron a alguien de nivel, de nivel. No la mediocría de CONCACAF. Lo que decía es que yo sí le doy muchísimo crédito a esta victoria del Tata Martino. No fue el equipo titular de Holanda, pero había por lo menos 5 titulares. En ese partido que yo referenciaba, las semifinales de la UEFA Nations League ante Portugal, en ese cotejo estuvo Ryan Babbel, estuvo Memphis Depay, estuvo Wijnaldum, estuvo Van Dijk. Hoy Holanda puso una base de futbolistas importantes. Pero lo que yo más destaco es que hoy México me ratifica que aquella derrota contra Argentina, 4 a 0 sin Messi, fue un accidente. Porque el Tata Martino ha hecho muy bien las cosas. Yo también valoro la Copa Oro que ganó, la Copa Oro que Juan Carlos Osorio, por ejemplo, no pudo ganar. Yo sí le doy el valor. Juega al son que le pongan en la vida. Entre más grande es el rival, entre mayor jerarquía tiene el rival de turno, mejor es el rendimiento y el desempeño del futbolista mexicano. El jugador azteca se motiva cuando enfrente está una potencia. Y si es de visitante, pues mucho mejor. En el primer tiempo, la presión que hizo el equipo del Tata Martino sobre la salida de Holanda fue la clave. Porque México tuvo tres oportunidades muy claras de gol, pero no fueron producto de la generación, fueron producto de la presión. Primero, Jatebor se equivoca, lo presiona muy bien Gallardo y le pone una asistencia fantástica a Raúl Alonso Jiménez. El delantero del momento de México, esas situaciones las tiene que convertir. Porque en una competencia oficial, esos goles que se perdonan pueden ser la diferencia entre quedarse en octavo de final y finalmente pasar al quinto partido. Después, también se equivoca Krul, el guardameta que pierde una pelota en la salida, el Tecatito Corona que engancha hacia el centro remata con la pierna izquierda. Después, el lateral izquierdo de Holanda, el lateral Owen Windal, también se equivoca en la salida y termina en la segunda oportunidad que desperdició Raúl Alonso Jiménez. En la parte complementaria, México vuelve a arrancar muy bien presionando arriba, pero ahora con más generación. Hizo una transición fantástica. Cuando Holanda había adelantado líneas, México salió muy rápido con Raúl Alonso Jiménez, Pizarro, Pizarro se la devuelve a Jiménez, Héctor Herrera, habilita a Corona y una gran atajada de Krul. El Tecatito Corona fue el mejor futbolista de México, ratifica el gran momento que viene mostrando en Portugal, donde la temporada pasada fue votado como el mejor futbolista de la Liga Lusitana. Y el penal que marcó Raúl Alonso Jiménez, yo le doy mucho crédito porque los historiadores recordarán que Tim Krul tiene un episodio muy especial en la historia de los mundiales. 2014 contra Costa Rica. A Van Gaal le quedaba un cambio en esa ronda de cuartos de final. Saca a Sillicen y mete a Krul, porque Krul es un experto en los penales y hoy Raúl Alonso Jiménez mostró mucha sangre fría, definió muy bien. Sobre el final me parece que Holanda hizo méritos para empatar el partido. Depay se pierde una pelota increíble, remató en el área chica y la estrelló en el travesaño. Pero en líneas generales, más allá del resultado, me gustó que México haya asumido el rol protagónico. Salió a jugar en cancha rival, presionando arriba, con posesión de pelota, atacando con mucha gente, soltando a los laterales. El que me quedó a deber es Andrés Guardado. Esa posición es para Charly Rodríguez, que lamentablemente no pudo estar porque se infectó de COVID-19. Pero Charly Rodríguez tiene que jugar en esa posición, acompañando a Héctor Herrera y a Edson Álvarez.